La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Obra Total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza El poeta Miguel Oscar Menaza Y vamos a leer hoy poemitas No Poemas olvidados Poemas olvidados, libro de próxima publicación Poemas olvidados Así que pueden ¿No está el prólogo? ¿El prólogo? Sí, debe estar, ¿no? La primera página Sí, está ahí ¿No hay loco? No O estará desordenado Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo traes o empezamos a leer? Esperamos el prólogo ¿De quién es el prólogo? O es tuya El prólogo es de Menaza No, creo que de Carmen De Carmen Ah, es de Carmen Bueno, pues estamos a punto de comenzar la lectura Pueden ustedes tomar asientos y acomodarse Compartan Compartan Importante Compartir con los amigos Para que Bueno Pues que si somos más Podemos ser mejores Vamos a invitar también Todos los viernes A las 21 horas Obra total Lectura de la obra poética y psicoanalítica De Miguel Oscar Menaza En directo Que todavía está con Poemas inéditas Añadir Añadir Bueno Sí Pero Poemas Olvidaros Vale Prólogo Prólogo Libro Poemas El teléfono de la casa Agua, por La publicación de un nuevo libro de poesía de Menaza Es siempre un acontecimiento Es este un autor que nunca deja de sorprendernos Por lo que cualquier nueva publicación ¿Dónde sale? Ahí está Alejandra Ahí está Alejandra Hola ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? No sé Hola amigos Buenas noches Y bienvenidos A este espacio De lectura de la obra Del poeta Miguel Oscar Menaza Pueden compartir con sus amigos Porque si somos más Podemos ser mejores Prólogo Libro Poemas Del libro Poemas Olvidados La publicación de un nuevo libro de poesía de Menaza Es siempre un acontecimiento Es este un autor que nunca deja de sorprendernos Por lo que cualquier nueva publicación Alienta nuestra curiosidad Porque sabemos que nos llevará a territorios en los que poder soñar, vivir otras vidas Sabemos que el trabajo de escritor es un oficio sin tregua Que no tiene horarios de salida ni permite tiempos de descanso Eso es lo que Menaza nos transmite con su incansable labor Con la manera en que lleva adelante su escritura La originalidad de Menaza Reside en que no pretende ser original Trata delicados asuntos de manera directa Con una sinceridad que difícilmente se encuentra hoy en día Y a la vez una sutileza poética de primer orden En el presente volumen cuesta trabajo creer que estos poemas hayan sido descartados de otros libros Porque en él están todos los que arraigan en su escritura Con esa frescura y actualidad que nos llevaría a pensar que acaban de ser escritos El libro comienza con un reconocimiento histórico El exilio Tratado a través del color de las banderas de Argentina y España Podríamos decir que en este poema Une dos de sus grandes pasiones La escritura y la pintura Hay poemas de dura crítica a los dirigentes de este mundo enrevesado Y a sus arbúceas para conseguir beneficios a costa de todo Incluidas vidas humanas Guerras fatales Desunión Y pobreza Y de crítica social Donde los políticos no se salvan del fino bisturí con que Menaza Disecciona sus actos Subireza ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Pabrín? ¿Pabrín? Es una paciente ¿Qué quiere ahora? ¿Estás molestando? ¿Amenaza el pelo? ¿Le digo? Claro ¿Por qué no nos escucha a ella? No nos da molestar Esa es una paciente Bueno, nada Algo La originalidad de Menaza Reside en que no pretende ser original Trata delicados asuntos de manera directa Con una sinceridad que difícilmente se encuentra hoy día Y a la vez Una sutileza poética de primer orden Hola Sultana Saluda Sultana Hola Y saluda Carlos La Torre Buenas noches poetas desde Barcelona ¿Estaba llamando yo? ¿Luz? ¿Sí? ¿Te llegaste? ¿Para no hay que llamar? Sí, yo, mira ¿Para no escuchas? En el presente volumen Bueno, no El libro comienza con un reconocimiento histórico El exilio Tratado a través del color de las banderas de Argentina y España Podríamos decir que en este poema une dos de sus grandes pasiones La escritura y la pintura Hay poemas de dura crítica a los dirigentes de este mundo enrevesado Y a sus argucias para conseguir beneficios a costa de todo Incluidas vidas humanas, guerras fatales, desunión y pobreza Y de crítica social Donde los políticos no se salvan del fino bisturí con que amenaza disecciona sus actos Su vileza y falta de honestidad frente al pueblo O la mala gestión de acontecimientos que se podían haber evitado como el poema Nunca más En este sentido Dice que se equivocó al llamar Perdona, mi ingenio me equivoqué al llamar Bien Un apaciente Bien, en este sentido Hay que destacar el poema Maltrato familiar Donde nos muestra lo equivocados que están los gobiernos respecto a un tema tan delicado Al que erróneamente llaman violencia de género Y que tiene que abordarse con medidas más adecuadas para que la mujer no salga perjudicada Nos habla también del trabajo Concepto fundamental en su obra A través del cual ha llegado a construir su obra Y también la ideología de cuantos han intentado conseguir efectos en la realidad El saber de la vida se asoma también a estas páginas Para recordarnos que siempre se puede y se debe aprender algo más Hay en este libro un lugar para la música Su experiencia con los indios grises No exento de esa mirada que disecciona el actual negocio discográfico Sus tejemanejes y estrategias No podía faltar el tema de la mujer Siempre preséntense su escritura Porque tenemos varios ejemplos de ellas Sus frases y sus consecuencias Ella es múltiple Y tiene mil rostros Fuente inagotable para la poesía de menaza Quien insiste en retratarla para quizá conocerla algún día Una ella en concreto es Olga A quien dedica dos poemas En su 60 cumpleaños y el que cierra el libro Bodas de oro Compañía de vida y aventuras para el poeta Esta mujer siempre presente en su escritura Hay cosas Hay cosas que no se hacen Y si se hacen, no se dicen Y si se dicen, no se cuentan los detalles Aporismo este que aparece en el poema Cuando quieras engañar Y que nos muestra el saber vital Y la capacidad de síntesis del poeta Este libro es una pequeña joya de la literatura Y está a nuestra disposición Aprovechemos la oportunidad que se nos brinda Feliz lectura Carmen Salamanca A por ello Cumplir 62 años Desde mi ciudad natal Hoy recibí una carta Donde me decían que al cumplir 62 años Provocaría grandes inundaciones En América y en el resto del mundo Que no me preocupara Me decían que no eres tú Son tus 62 años Es la encarnación pura del diluvio De una vieja leyenda y de tu canto Ha de ocurrir exactamente a los 62 años Cuando el poeta se rompa en la tormenta En verdad no hice caso de la carta Aunque me di cuenta Que las inundaciones asolaban el mundo En la inteligente y sabia Europa Los ciudadanos se morían tragados por el agua Como en un país pobre Donde el agua se espera todo el tiempo Al borde de la muerte por su falta Y cuando viene el agua Borra todos los límites ya Sin que nadie pueda detener el agua Reina la muerte por doquier Ni Rusia poderosa ni China comunista Con su millón de voluntarios Pudieron detener el infujo maligno del agua Al cumplir 62 años También, debo decirlo Sintieron el látigo del agua Los implantadores de un vivir Que nadie habrá de soportar Sin desorden Sin niebla Sin esos altibajos del olor Del dolor y la risa Sin el oscuro sexo De las altas pasiones Sin ese amor imposible y grandioso Del poema que habremos de escribir Tal vez más adelante Esos Estados Unidos modernos del terror Esos hombres repletos del poder de las armas Irían a morir ahogados Propiamente en sus llantos Y si no quiero hablar del hombre Como se debería Es porque el hombre lo fue todo Y nada le gustó Ni serpiente ni árbol Ni ciego ni profeta Ni furtivo alcahuete Ni hombre de la ley No quiso nunca ser obrero o patrón Y nunca tuvo fábrica Y nada se cosechaba en él Y cuando a pesar suyo De su vigilancia Alguna uva crecía en el desierto Sin pronunciar palabra Se la bebía Era imposible vivir en ese mundo Todo el mundo moría Y el que no moría Esperaba morir Era imposible amar en ese mundo O tener ilusiones Y sin embargo Me pasa que todo lo que hago Lo que amo Vocifero O trabajo Es solo para seguir viviendo Y cual drogadicto Aferrado a su presa Estoy dispuesto a todo por vivir Vendrán Vendrán Desesperados Los muertos Reclamando El derecho a estar muertos Vendrán alas del tiempo A volar en nosotros El adiós de la vida Más Mi droga El deseo de vivir contra todo Sentará en sus rodillas A los muertos Y en la mesa A comer Tranquilamente Las alas De la dios ¡Guau! ¡Qué tuema! ¡Qué florido! ¡Qué manera de inaugurar el libro! ¡Qué manera de inaugurar el libro! A las cinco en punto de la tarde A las cinco en punto de la tarde En el estilo Lorquiano Pero al revés Me encontré con tres mujeres Al unísono para abordar mi piel De las próximas siete décadas Seré todo fulgor Y todo agonía al mismo tiempo Fingiendo confusión Haciendo como que yo sabía Desde hace mucho tiempo Que un día tres mujeres Al verme decaído Tal vez triste Harían para mí bailes y amores Enamoradas acaso De mi perfil egipcio O viciosas del semen De los hombres ancianos O tal vez Delicada e informe Enamorada Del brillo de los astros No vio nunca Hombre alguno Y no sabe decir Soy una mujer Llegado el caso Le diré Soy un macho verdadero Yo no haré nada El baile El baile era frenético El baile era frenético Hubo un instante Que tuve que contarlas Eran tres Pero también millones Cuando claves tus ojos En el futuro Cuando claves tus ojos En el futuro Verás galopando Camello azul En medio del desierto Enarbolando Aquella palabra Que tanta leche dio Libertad 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 Abismo de penumbras Abismos de penumbras Abismos de penumbras De grises deslumbrantes Donde Aún lo que brilla No es lo verdadero Ahí donde los sueños Bordan silencios Próximos desvaríos La niebla La niebla se hace niebla Y la luz Antes de que yo cumpliera Sesenta y cuatro años Ya era luz Hoy mismo Al desayuno Sobre el pan tostado Vi cabalgar luciérnagas Tratando de alumbrar La sombra de mí mismo Que Acompasadamente Como final de un acto silencioso Caía sobre mí Di un paso para atrás Como en el tango Y le dije Tú eres mi sombra Pero el que te persigue Soy yo Caballo subo siempre en la calle Caballo subo siempre En la calle En los hipódromos En el trabajo En la policía Y en la mesa de comer En la casa de mi abuela Un caballo percherón Tierno Pero un poco gordo Sentado en una sillita Sus patas más delanteras Sus manos Quiero decir En perfecta posición Sobre la mesa Con delicadeza extrema Esperando que un humo Que un humano Le pida permiso a Dios Para empezar a comer Después También He montado caballos Azul y blanco Como banderas de patria Que después abandoné Hoy Sin más Amo la rosa Donde gualda y grana Guardan que me entregue A los colores Que dan vida a lo español Rojo enamorado Furia española Rojo sangre de toros Nuestra crueldad Rojo Pequeñas gotas Perdidas en el bosque Algún soldado ha muerto Un hombre lo mató Quiero ganarlo todo Pero el gualda me acompaña Amarillo marijón De mala suerte encumbrado Fuerza si tengo Hasta tengo amor Solo me falta que el gualda Me quiera vivo Hoy No le pido nada A nadie No le pido nada A nadie Y a nadie Nada le doy Voy por la vida Cantando Y ese Es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo Luchar Le saludo amablemente Y él Me sonríe al pasar El mendigo y yo Tenemos algo en común Los dos pedimos El pan Y yo amor Y lo peor Los dos sabemos Que la falta de pan Mata Y la falta de amor También Qué bueno Qué bueno Muy bien Muy bien Muy bien La vi venir Ligera La vi venir Ligera Y llena de hojarasca Es el invierno Dije Y ella Hizo el invierno Se abalanzó Sobre mí Y caímos Abrazados al abismo Ella cayendo Tuvo miedo Y yo pensé Que estaba enamorada Y tan enamorada Que se abrazó a mí Y quedamos suspendidos En el aire El amor Había inflado Nuestro corazón Esa energía Nos bastó Para llegar a tierra Sin daños aparentes Ahí Fuimos felices Al tiempo Perdimos el deseo De volar Y nos plantamos En el jardín Y algo crecimos Preparando el amor Preparando El amor Después de Preparando la comida Preparando el amor Sus cuerpos Al unísono Estallando Aunque estaban Muy lejos Cuando tu voz Recorre Los cables Increíbles Esos cables Que transportan Alguna humanidad Cuando tu voz Volando Sobre la tierra El río La pequeña colina El imponente océano Llega hasta a mí Desnuda Carne Palabras incendiadas Preparando el amor Amor Dinero Belleza Amor Dinero Belleza De eso De eso yo no tengo más Algunos versos Me quedan Algunos cuadros También Y un poco De alma Me queda Para quien Quiera tener Yo soy una mujer Yo soy una mujer Yo soy una mujer Muy distinguida Y cuando bailo Marco el compás Un paso hacia adelante Setenta para atrás Y al volver No puedo encontrar Mi lugar Nunca llego temprano Ni para ver a mi amado Y esa costumbre La tengo Desde el colegio Primario Bailo muy bien Y sé comprarle el pan Hacerle el amor Limpiando el saguán Y cuando sueño Me sueño bella Con mucho dinero Y un novio galán Después me despierto Muy temprano Al alba Y voy por la vida De aquí para allá La mujer Del comisario La mujer del comisario Se fue a caminar solita Y los críticos del barrio La quisieron maltratar La mujer era valiente Y estaba bien entrenada Y sin pronunciar palabra Los dejó que se acercaran Y cuando estaban muy cerca A punto de criticarla Disparó con su revólver Y sin culpa Los hirió En el culo Y en la cara Era un revólver pequeño Casi de juguete Era regalo de su marido Para ver a su mujer Manejando la pistola Pero al verla disparar Corrió nervioso A su lado Y le preguntó Severo ¿Qué has hecho amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó segura No te preocupes mi amor Que no herí A un ser humano Eran críticos mi amor Eran críticos Nada más Así surge el poema No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Ya de mediodía Me siento a comer A mi lado Ella Que come también Nos miramos el cuerpo Nos tocamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Y besar Y besar Así surge el poema Estábamos con la banda Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe Llegó mi amada Y un gran lío Nos armó Besó al cantor En la boca Y al baterista En el cuello Al bajo Le aconsejó Que se subiera A una silla Y a la eléctrica Guitarra Le dio un beso En la garganta Era una barbaridad Y hasta yo me sentí mal Cuando le dije sonriente Que no me tocara más Soy el letrista Le dije Y si te portas mal Te borro de las canciones Para siempre Nunca más Me porté como me porté Y aunque te enojes conmigo Indios grises Han de amarme Porque yo soy La pasión Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe Llegó mi amada Y un gran lío Nos armó Sí ¿Qué? Tiene música Sí, sí Señores Sí, sí Señores Me he vuelto loco Por la muchacha De aquel portal No es nada bella Nada coqueta Pero cómo se mueve Para bailar Es lindo Cuando comienza la danza Ella Ella deja de ser ella Y su cuerpo Se hace alma Cuando comienza a bailar Se equivocó la paloma Uno El gran año pasado Dispuesto a matar Para salvar la humanidad Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a morir Para agradar al emperador Sin saber Los pobrecitos Que después de la matanza La gran madre De las guerras Habría de comenzar Que cuando el emperador Rodeado de meretrices Y tres o cuatro contables Dijo en voz alta Muy alta Muchachos Mis muchachos La guerra La guerra Ha terminado Y esta vez Hemos ganado Por muerte Y desolación En ese momento Ningún soldado Sabía Que después de la matanza La guerra Comenzaría El emperador Haciéndose el idiota Le daba de comer A un conguro Americano Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás Dos mil soldados Americanos Y muertos De muerte No natural Y declarada la paz Avalaban Con claridad Que el emperador Y consortes Hicieron Las cosas mal Y la televisión Nunca lo dijo Y la televisión Nunca lo dijo Ningún soldado Sabía Que después de la matanza La guerra Comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás Se equivocó La paloma Dos La guerra Contra Irak Fue un pacto Homosexual No pudiendo Explicar Las cosas Por su sentido Su mujer Lo abandonó Por un puestito Municipal En los brazos Alquilados Del grandioso Emperador Y el presi Se dejó estar Y no vea El personal Como gozaba El canalla Cuando vio Que su mujer Se alejaba Se alejaba Pero ella Tiene estudios Si enseguida Comprendió Que al guapo De Gallardón El poder Le alcanzaría Al menos Tres años más Y la pobre mujer Tal vez Nunca lo sabrá Que sin querer Vengarse Un día Se vengó Cuando ella Le dio La espalda Al presidente El presidente Enfermó Y para nada Sirvió Y la bella mujer Concluyó su venganza Cuando todo su partido Lo mandó A guardar cama Cuando el presi Ya estaba desnudo Y dormidito Llegaba una periodista Y le contaba Mentiras El mundo Es todo tuyo Mi amor Amor Mi amor El mundo Es solo tuyo Y España Va muy bien Ningún soldado Sabía que después De la matanza La guerra Comenzaría Pero los pobres Soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás ¿Quieres leer Elena? Nunca más El señor Rodrigo Rato Perdón El señor Rodrigo Rata Se merece una canción El otro día El canalla A todo el pueblo Engañó Les dijo A los industriales Estudiantes Comerciantes Que si querían Ver algún dinero Algún día Tendrían que votar A su partido El PP Otros ocho Años más Porque a España Le va mal Desde que gobierna Asnar Uy Dios Me equivoqué Pero a decir verdad El inconsciente Dice que esto No lo arreglan Ni en treinta años Más Cuando yo le dije Al jefe del gobierno Hagamos presupuestos Que nos hagan Quedar bien Con todo el personal El burro Me contestó Al anochecer Me siento igualito Que Nerón Solo me gusta Incendiar Romper todo lo hecho Disparar sobre el caído Y luego Prenderle fuego Para poder disfrutar Aquí en Madrid Capital Como Nerón Disfrutaba Cuando Roma Se incendiaba Paco Casco El que renunció A ser presidente Por un amor Comienza el vuelo Con mis cosas Ya hechas Y comienzo a volar Ansioso Con el vuelo Tengo que convencerme La carne no pesa Aunque se arrugue O se pervierta Aunque se rompa O se agriete Para siempre Que no pesa Hombre Que no pesa Mujer La carne No pesa Aunque muera O resucite Aunque advenga El poema O quede ahí Tirada Para siempre La carne Amada mía Ni cuando el alma Muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Y no como el PP Como el amor Y no como el PP Tocando aquí y allá Y no como el PP Volando libremente Y no como el PP Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible Al partir Son todas canciones Son todas canciones Están tienen estribillos Están preparadas Iba por la calle Iba por la calle Y me puse a cantar Una nueva canción De mi propia invención Y vino la policía Y vino la policía Y me quería arrestar El inspector de Hacienda Que quería ya cobrar Y después La discográfica Vino y me dijo Usted está loco señor Así no podrá cantar Si quiere cantar Tendrá que tener Una discográfica Ser amigo del juez Y novio O casi novia De dos o tres señores De la televisión Y de los programas Que en la radio Dicen muy fuerte A los gritos Amar la canción Que su cantor desafina Y además entre los dos No saben siquiera Tocar el trombón Y al contestarle al juez Amigo de la discográfica Que el pueblo ya canta Mi bella canción El tipejo me dijo Es por eso mismo Que te ponemos pegas Por las dudas Tu canción Nos quite la clientela Estábamos de sobremesa Estábamos de sobremesa Estábamos de sobremesa Cuando apareció la abuela Diciéndonos a los gritos De la radio me han llamado Desde un programa Que escucha Hasta mi nieto pequeño Cuando toca la trompeta Mamando del biberón Un programa Que es muy chuli Anda ya Anda ya Porque buscan Porque buscan Indios grises Para reírse Y bailar Y aquí estamos Señor locutor Para que usted se divierta Con nuestra canción Y no crea Que le vamos a cantar De política De sexo O de basura moral Solo queremos decir Que traemos esta flor Que parrios Que parrios Nuestro cantor Y el señor aquí presente Para servirle mejor Y no tocamos la flauta Porque flauta no tenemos Y no tocamos el violín Porque tampoco tenemos Y si venimos los dos solos En representación Es porque los indios grises Ya no mienten Ya no mienten El músico es Que parrios Y el gran poeta Soy yo Murga de la juventud Grupo cero Desde el centro de Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros sin estilo Para pura diversión En el 2005 Acontece para que yo Venga a cantar Soy la juventud Se siente Soy como aquel vendaval He decidido heredar La biblioteca nacional Somos jóvenes y cultos Ten cuidado dictador Que no hay dictador Que llegue al poema Que soy yo Desde el centro de Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión Conocemos Vallecas Conocemos Serrano Facultad Conocimos Y ya nos alcanzó La juventud Somos la juventud Que no tiene cantor Que no tiene ilusión Somos la juventud Que solo sabe cantar Somos la juventud Que solo sabe bailar No queremos alcanzar Ninguna meta Aunque yo Sea el que toca La pandereta Solo queremos vivir Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Como dictan nuestros sueños Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Alzó el tirano la mano Y esta vez Se la corté yo En este verso Lo digo Para Olga En su cumpleaños Sesenta Y es una canción Trece años Feliz Madre Siempre tan fascinita ¿No? ¿No? Sesenta años No son una mierda Si los comparo Con ciento cuarenta Así que amada mía A los sesenta Una nueva vida Habrás de comenzar Iremos al cine Y a comprar patatas Como si la vida Recién comenzara Te pediré una tortilla Y tú le pondrás cebolla Y yo te diré Querida mi mamá Eso no hacía Nos haremos socios De la tercera edad Y así todos juntos Iremos de carnaval Dentro de diez años Le daré su libertad Y se podrá ir a bailar Hasta con mi amigo Juan Somos jóvenes Somos viejos Nadie lo podrá saber Porque bailando y bailando Nadie puede ver muy bien Y si nadie ve No hay arruga que valga Porque todo el deseo Siempre viene del alma Y si nadie ve No hay belleza que valga Porque todo el amor Siempre vino del alma Así que amada mía Vamos a festejar Que a los sesenta años Puedas comenzar Con tus nuevos sesenta La primera escolaridad Ay, 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 ay Dios mío ¿Qué? Hace trece años ¿Cómo? Ya de mi única familia ¿Qué? Trece años De mi única familia ¿Y hace cuántos años Que no miramos la película? La vergüenza Tenemos que hacer un cine Una vergüenza Un ciclo, ¿no? Un ciclo de cine El ciclo trajo O sea, hay que eliminar las películas Así surge otra película Así es como surge otra película Ahora que tenemos la lona Entre atrillo ¿Cómo puede estar ahí La lona blanca? ¿Esa? Sí Y lo transmitimos Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo Donde para tener una gran ilusión Se necesita Tener un millón Con el millón en la mano Me dirijo A una gran tienda Donde pretendo comprar Mi ilusión Y ya no queda Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie ha de venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando, proyectando Y algún día Trabajar Alguien dice Genial el ciclo Genial el ciclo de cine Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Tomé mi felicidad Y una vez hecha Lo sé Le permitiré volar Y alguien será feliz Te lo aseguro Y alguien será feliz Te lo aseguro La felicidad Volando Verá que yo la amaba Bella y perfecta Para ponerla en el mundo Y con amor Pedirle libertad Alguien será feliz Te lo aseguro Alguien será feliz Te lo aseguro Bueno, hay un montón De canciones Para todos los cantantes Porque te escribías Porque te escribías Con música, ¿no? Cuando escribías Te venía la música No ¿No? Pero Así Y por qué Habrán sido Poemas olvidados Ella esperaba Quieta Ella esperaba Quieta Que alguien La matara Ella esperaba Quieta Que alguien La matara Y nadie Quiso nunca Hacer ese trabajo Llegaron Asesinos De todas Las ciudades Y al verla Ahí tan quieta Ninguno Disparó Ella De tanto en tanto Abría sus dos ojazos Se incorporaba A medias Y decía que no Yo quisiera producir Yo quisiera producir En el alma De la gente Un saber Incuestionable Sobre la vida Y la muerte Tengan cuidado Señores No se dejen Dejen convencer La muerte Siempre es la muerte Pero el que muere Es aquel Y en el trabajo Puedo asegurar Que aquel que trabaje Comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Más Tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte Que tengas Vivirás O morirás Y no quiero aconsejarte Más follar Es evidente Te entretiene Te entretiene Te entretiene Y te cura De algún mal Y después Que era muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la ponen muy contenta Cuando ella ríe Y mientras Él rodaba por el suelo Abrazado a una desconocida Dos mil soldados Murieron Porque su general Estaba por el suelo Jugando como un niño Con la mujer espía Que le habían enviado Para que el general No llegara a la batalla Tiene algo que decir Tiene algo que decir Dijo el supremo juez Militar y militar Se miraron a los ojos Y nuestro general Dijo en voz alta Hay cosas que no se hacen Y si se hacen No se dicen Y si alguien me tortura Como usted quisiera hacer Algo diré Algo diré Pero los detalles Nunca contaré Así querida mía Si me quieres engañar Debes comportarte Quieres comprarte Un teléfono celular Para poder llamarme Y decirme tonterías Y yo no pueda saber En donde carajo estás No te doy estos consejos Solo por tu libertad También a mí me gusta Liberarme en soledad Ella necesita Ella necesita ser maltratada Para poder vivir En plena infancia Una madre prostituta Que llegaba a cualquier hora Y un padre siempre borracho Que cuando la puta Llegaba del trabajo El borracho le pegaba Hasta dejarla morada Y cuando de golpe La dejaba desmayada Corría atrás de mí Que era apenas una niña Y cuando me alcanzaba Cerré la mía Y primero Se movía Como para pegarme Después me miraba Con cierto desprecio Y me abandonaba Tirada en el suelo Bueno es una película Fuimos caminando Fuimos caminando De la mano Por la vida Como si nada pasase Ni en París Ni en Indochina Por la radio Por la radio Y los periódicos Y hasta por televisión Comenzaron a anunciar Que la muerte Ha de llegar De perfil De media vuelta Caminando para atrás Que hasta viendo Una película Alguien te puede matar Que ya vienen Los soldados Disparan contra el amor Contra el pan Contra la vida Contra ellos mismos Señor Los soldados Bien preparados No necesitan Los secretos Ni el cielo Ni el amor Pero nosotros Nada creíamos Éramos hermosos Y nos divertíamos Al llegar Al llegar Choqué con sus paredes grises Sus hombres Fantasmales Sus mujeres alertas Precavidas Fue un golpe Alucinado De un porvenir Tan grande Que me tiró En la cama Quince días Sin saber Qué pasaba En qué país Estaba O era Que no estaba Que nunca habíamos llegado Que no venía De ninguna parte Más de golpe Estiré la palabra Para alcanzar Ese pequeño dólar Que volando Me mostraba El camino Para vivir En Buenos Aires Es necesario Hablar inglés No sólo Se llevaron Todo No sólo Crearon Los mutilados Sino que Hablando inglés Nosotros Somos Como ellos Culpables Pero el destino Cruel Lo ha decidido Así Culpables Somos todos Pero pagaremos Nosotros Crítico al borde Del arrepentimiento Si la vida Me dejara Yo sería Bueno en todo Mas la vida No me deja Y mi señora Tampoco Al perder Las esperanzas Fui muy malo En casi todo La vida No la viví Y a mi señora Tampoco Decidí cambiarlo Todo Me compré Una bomba Atómica Y la estallé En mi garganta Criticando Criticando Algún día Ganaría la fama Llegué a ser Un gran famoso Y hasta dinero Ganaba Y al mirarme En el espejo Mi cara No me gustaba Parecía muerto En vida Y odio había En mi mirada Nada 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 me gustaba Pero eso Me pasaba Y así De triunfo En fracaso Y de fracaso En amores Llegué a contabilizar Mil quinientas Destrucciones Critico Soy Critico Soy Y solo Tengo para dar Odio y maldad Odio y maldad Y si el mundo Me dejará Yo sería Bueno en todo Pero el mundo No me deja Y mis patrones Tampoco Critico Soy Crítico Soy Eso había otro ¿No? Con Crítico Soy Crítico Soy Maltrato familiar Cuando una mujer Cumple con el gobierno Y denuncia a su marido Por haberla maltratado Ha llegado su hora Querida amiga Porque ahora El canalla Tiene un motivo más Y además El policía No te hace caso jamás Porque él Castiga a su hembra Y nadie le dice nada Y ahora Quedóse fichada Para la policía Como una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero Me mira mal Y los vecinos Y la policía Y ya no me quieren Ni cuidar Y luego Algún policía O la asistente social O un vecino Despechado Le cuentan a tu marido Que tú Lo has denunciado Y el pobre hombre Engañado De esa manera Tan vil Se dirige a la cantina Y mientras Bebe su anís Apoyado por maridos El cantinero Y el juez El pobre hombre Les cuenta Que esta vez No fallará La tomaré del pescuezo Hasta ponerla violeta Y con un fierro caliente Le romperé el corazón Y si la puta no muere La cortaré en pedacitos Y al colgarla del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Espejo delirante Espejo delirante No me devuelvas la cara Que te vengo a regalar Porque no quiero ver En mi cara Las desgracias Que no sabemos Por qué produce La democracia Espejo Mi amor Mi espejo Rómpete En mil pedazos Y esparce Por todo el mundo La desgracia De mi cara En la que se ve Al trasluz Que el hombre Del veintiuno Ya tiene etiquetación La mujer No luchará Y el hombre Solo lo hará Por un pedazo de pan Como en el tiempo De ñaupa La mujer Se hará más fuerte El hombre Seguirá débil Los niños No comerán Y ninguna escuela habrá Los amantes Tendrán miedo Hasta describirse Cartas Porque las máquinas También estarán Contaminadas En 2003 Escribías eso Claro No está Pero es actual Sí Está hablando Él ya lo Lo atrapó Ahí Ya se lo pasó Poema del vivo Poema Del vivo Ah Ahí está Homenaje a Gabriel Zelaya Fue un dolor Extremo Sencillo Abierto Abierto a la desolación Había visto morir A un poeta De pobreza Y fue en España Después ya no sentí Más nada Furtivamente rompí Las flores más bellas De mi jardín Y las cambié Por rejas De hierro Forjados Protegido De los periodistas No querían Tomarme foto Entre rejas Confeccioné Mi primer verso Después de mí Ningún poeta Morirá de pobreza No lo juro Lo escribo Lo balbuceo Todas las mañanas Trazo mil senderos De gloria Y los vendo A plazos Para que nunca Falte un interés A mi favor Mascullo con fervor Yo también Lo dejé morir Y el verso Me condena A darme cuenta Que ya no queda Tiempo para pagar Tributo Y es por esas Cosas sencillas De la vida Que os declaro La guerra Y sin dudar Os digo Vale más Hombre vivo Que hombre Fotografiado De otra equivocación Del diario El país Surgió Este poema A pocas horas De comenzar El recital Leyendo el diario El país Vengo a enterarme Que a ninguna Loca en general Vengo a cantar Si no Lo dice el diario A una mujer local Del barrio De Hortaleza Y sin saber Muy bien Si podré conseguirlo Os digo Que os amo En general Y a cada una Tengo miles De versos A punto De salir De mi garganta Miles de flores Rojas Un desierto Infinito De esperanzas Y así A plena voz En esta tarde Reflexiva Y quieta A pleno canto Casi sin dolor Casi sin mirada Te llamo Ah desconocida De Hortaleza Mi amada No os quedéis No os quedéis Ahí mirándome Como si fuera Un sueño Dejad que el viento Se lleve Todo vuestro pasado Batid palmas Gritad Junto conmigo Viva la vida En libertad Hoy voy a escribir Un verso Hoy voy a escribir Un verso Que nadie Espera de mí Donde le diré A mi amada Amante Mujer Esposa Arrebato Sin mirada Cuerpo De nácar Y anís Jazmín doliente Amada Yo fui culpable De haber grabado En tu vientre Cual potro fuerte Y servil Las señales de la vida Sabiendo Que he de morir Wow Las señales de la vida Increíble Se dice de mí Se dice de mí Que soy elegante Hermoso Educado Y que siempre Guardo dentro De mi corazón Mil versos escritos Todos Para el amor Y si alguien Me pregunta ¿Qué es lo que más Ambiciono? Yo contesto Con premura Hacer el amor No alcanza Ganar dinero Tampoco Solo el poema Me salva Y pensando Como pienso Cien mujeres Me reclaman Que mi amor Sierva de todo Y también Si es necesario Hacer que el amor Estalle en medio De la ciudad Y la contamine Toda Bodas De oro A Olga El último 50 años A tu lado Fueron casi nada Estoy dispuesto Entonces A vivir contigo Otros 50 años Y no creas Que digo tonterías A los 130 años Estoy muy lejos Aún de los 200 Ya verás Tendremos tiempo Para todo Las diferencias Son casi nada Hace 50 años Y ahora mismo Y ahora mismo El amor Las ilusiones Son los mismos La diferencia La diferencia es casi nada Genio 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 Y figura Hasta los 130 años Que entre nosotros Quiere decir Inmune Heterosexual Y poeta Y todo para que vos Siga siendo feliz Siga siendo feliz No hay más olvidados Bueno Seguimos el viernes Que viene A la misma hora Aquí A las 21 Buena semana Bueno Seguimos mañana En poesía y flamenco A las 18 horas Seguimos mañana Y habrá más Un beso No hay conciertos No hay nada Sí También hay dos conciertos Uno A las 19.30 De la Marquesa del Tango Y otro De Clemence Ronisa Y él A las 20 horas Y el domingo Los poetas despiertos Presentan A las 6 Conciertos De Virginia A las 6 Bueno Vayan a ver la agenda De la página Grupo Cero Que es más fácil Bueno pero dilo A las 6 conciertos El flamenco y poesía Y a las 7 Poetas despiertos en acción Presenta El recital de poesía De Miguel Oscar Menaza Y festejando el cumpleaños Que me duele Muy bien Virginia Un besito Chao Chao